¡Aciércete! Un abrazo muy fuerte Un beso a mis padres Don Francisco y Marta Que en el día de hoy están cumpliendo 53 años de casados ¡Muchas felicidades! Se dice fácil 53 años ¡Cumieron una bendición y tres hijos! La bendy que es Rafael Gómezías hasta el día de hoy ¿Cuál es el preferido verdad? A veces siento que es donde cae más el peso del interés de la familia Hay que decirlo claro La familia es como el amor El amor cuando tú conoces a tu pareja El amor de tu vida Viene una secreción de hormonas Elementos químicos que inundan tu cuerpo Que te dejan esa euforia Ese brote de adrenalina Y endorfinas Pero esa cosa se pasa A los 3 o 4 años Y lo que prevalece son los intereses De cualquier tipo De cualquier clase Pero al fin y al cabo son intereses Lo mismo pasa en la familia Cuando eres el primogénito de la familia Que es mi caso Cuando estás bebé ¡Ay que bonito está el niño! Y todo el mundo te abraza Todo el mundo te besa Eres novio de todas las vecinas del rumbo Yo quería ser novio pero a los 20 Sí Pero cuando ya empieza a quedar grande Ya estuvo, se pudrió Ya pasó la novedad Se pudrió la fruta Venga las nuevas frutas Viene tu hermanito el que sigue Y ¡Ay que bonito niño! Chuch, nene Entonces es como el amor Entonces por los intereses que prevalecen En mi caso pues creo que hay una carga de intereses Pero yo los quiero, los amo Pues es mi familia Y yo sí he tenido padre y madre Oye y ya han sido felices ¿Concederas tú? Sí, yo sí Con todo lo que tiene un matrimonio Han sido felices Y yo he sido feliz Yo soy un hijo de una familia Que me ha dado valores El valor de mandarlos allá Pero todo bien Bueno, muchas felicidades a tus señores padres Enhorabuena Y felicidades Muchas felicidades Bueno, vamos a comenzar haciéndole la pregunta del día de hoy A Rafael Gómez Chi Mi estimado David Fuera de Yucatán Es la pregunta del día de hoy Fuera de Yucatán ¿Te interesa? ¿Te gustaría ver alguna otra celebración del Día de Muertos? No Ahí fuera es un amargado No, soy un amargado Pero las celebraciones de Yucatán Déjanos tu tarjeta de... Tiene, tiene 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 Te puede ser Ya quemaste Ya quemaste mi entrada No, no es cierto Pero sí Lo que pasa es que en nuestra cultura tenemos una particular forma de ver el tema de la muerte Fuera de esto No creo que haya otra Que tenga tantos elementos culturales Este... Tanto sincretismo entre una cultura y otra Como para desear salir a ver Qué están haciendo por ahí Puedes ir a Campeche Bueno, he ido a hacer el famoso reportaje del lavado de muertos Todo el mundo lo ha hecho, ¿no? No, mundo y medio, no medio mundo Mundo y medio Pero tomaste el caldo Pero fíjate que hoy... Yo tomé, yo tomé el... Tomaste el caldo de muerto Yo tomé el relleno negro No, pero es blanco, ¿no? Es del caldo de muerto Es que se hace... Es que se hace... Es que en Japón también se limpian las... En Japón también se limpian las cumbas Pero se toman el caldo No, 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 se limpian Nos mandaban el mensaje en la mañana Ah, sí, 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 en Japón A ver esto que también se limpian las cumbas Bueno, ¿a qué vas a Japón? Vaya Campeche Por supuesto A mí me tocó de pequeño el Pokémon Ya no se hace por cuestiones de higiene Ajá Ya, 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 ya somos otros Pero ese es el del caldo del muerto De que es bañar al muerto Se hace, se hace chocolate Se hace atoles Se hace relleno negro Bueno, se hacía porque ya no se hace ¿Estás seguro? Yo creo que en algunos lugares es así No, creo que se haga Ya son cuestiones de higiene Y la desacralización a la que han llevado Los días de muertos Desde que empiezas comer pip en mayo Ya le partiste toda la mouse No se lo digas a donde Es en serio A donde afuera de hacienda Es en serio Más allá Más allá de la invención del Hanalpichán Y de la transformación de la De la De los muertos En una cuestión banal Es pecado para ti A mí te me perdonen las autoridades Pero es una banalización extrema Ese tema de hacerlo De convertirlo Entiendo el turismo Entiendo la economía Entiendo que Entiendo que Las 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 sociedades van Y vienen No son anacrónicas Las ciudades van cambiando Pero esa rapidez Con la que desacralizamos todo Es horrorosa Las redes sociales tienen la culpa Desde que alguien en mayo Ah ya quiero comer pip O empiezan a contar Faltan 30 días para comer pip Faltan 24 días para la navidad Ya le partiste Oye y el altar que se pone ahora Todo el mes El altar que se pone todo el mes y medio El altar que se pone todo el mes y medio He visto tal barbaridad Que de 3 pisos Que de 8 pisos Ayer fue a una conferencia A un hotel Este y estaba uno Pero es que una belleza Pero yo dije bueno No es una belleza Es una exageración O sea lo que Pero es como el arbolito de navidad Prácticamente Lo que no te usa es la turistificación O la turistificación Es como lo llaman ahora La palabra exacta Lo voy a decir Porque mi estimado amigo El doctor Gilberto Avilés Stax Un saludo doctor Saludos Gran historiador allá de Quintana Roo Un excelente académico Lo llaman la shikaretización de la cultura Ah ok Y entiendo que hay un sector Que lo quiera ver así Pero si nos vamos a Si nos vamos a pegar al discurso De conservar nuestras tradiciones Lo que estamos haciendo Es darle en la mouse En las tradiciones Porque hoy los niños Y las niñas No están pensando En la En la La solemnidad Los famosos días de guardar Ajá Que eran los días de muertos ¿No? Hay que reflexionar Y recordar a nuestros seres queridos Y ahora es Es fiesta Porque vamos a comer pip Porque nos van a dar dulces Luego ahí está ahí el pleito de No permitas que tus hijos Celebren el Halloween Porque eso no es No es de Dios El Halloween también es una celebración Que tiene que ver con la Tiene origen cristiano Tiene origen cristiano Sí La espera de qué De todos los santos De todos los santos La víspera de todos los santos El festín de todos los santos Exactamente Lo que pasa es que es una celebración De los países nórdicos A los japones Que choca un poco con la cultura tropical La cultura de esta parte del mundo Que tiene ciertamente Un galo más de festividad Que de solemnidad Pero que también se ha modificado ¿No? Eso el trick or treat Es una invención De unos 50 años para acá Tampoco era el origen real Sí Pero en tu opinión ¿Qué debería hacerse entonces? ¿Debería haber un balance? Debería haber un balance Y entre una cosa y otra Y el pasado de castellinas gigantes Podríamos tener una cuestión Que te haga Que te haga Verlo con la solemnidad Que merece el caso Si vamos a hablar Si en estos tiempos Vamos a hablar De que fuera las estatuas de Colón De que fuera la estatua De Hernán Cortés Y su hijo En Paseo Montejo Entonces ¿Por qué? Si allá vas en un discurso En este vas en otro sentido Recordemos Ok El canal Picham parte Los mayas prehispánicos No tenían la misma visión Que tenemos nosotros De la muerte Totalmente La resurrección Y la esperanza De que vas a ir al cielo Al infierno La traen Los europeos Los españoles Y la implantan Y muchos mayas No le hicieron caso Por eso tú vas incluso Por eso tú vas incluso a cuevas En la península Y encuentras ídolos de barro De mayas Porque se escondían a hacer Sus rituales Porque no creían en eso Que decían los españoles ¿Qué creían los mayas? Porque ¿Por qué ahorita En una escuela maya Trascendían? No había alma Era como los egipcios La vida nunca se detenía Continuaba La vida nunca se detenía Continuaba Y el tema del Hanal Pishan Y esta es una hipótesis Que han planteado Varias personas Entre ellas El doctor Abilés Tash Es que El probable origen de esto Es que Se debe a la no existencia De cementerios Antes de las reformas Juaristas Este La La El tema de 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 ti como Tú como persona No existías para el estado Existías para la iglesia La iglesia controlaba Tu nacimiento Y tu muerte Pero ojo Habilmente La iglesia no te perecieras Indígena O pobre No podías ser sepultado En la iglesia Porque no podías pagar Claro Esa dignidad Solo los ricos Entonces ¿Y por qué? Viene Juárez La misma pregunta Oye ¿Por qué este sí Y yo no? Si se supone que tenemos El Dios Y si Dios es para todos Cristo vino a redimir A toda la vida Pero para unos más que otros Ah pero resulta que Yo no tengo dinero Y no puedo ser redimido No puedo estar en la iglesia Igual en Egipto Hacían lo mismo Por eso Entonces Si eras nadie Te ponen tu lanchita Viene esta cuestión Los payas enterraban A la gente En sus casas Y prevaleció Esta práctica Hasta casi casi Finales del siglo XIX Y hay este Y hay testimonios Villarrocas Es uno de los grandes En sus casas Enterraban a la gente Después de 24 horas Se debió a la carencia Se debió a la carencia De cementerios En buena parte De los pueblos de la península Ok Y están los testimonios Tú ves Al tema de De que hay parte De la idea De que el alimento Es para tener al alma Cerca de ti ¿Qué hacía la gente? No me entierran en la iglesia No hay cementerios Lo entierro en mi casa Luego Pasa el tiempo Porque Ya no lo puedo enterrar En mi casa Pero puedo hacer que venga Entonces le pongo la cómoda Ah ok Le pongo Le pongo el bubipollo Pero puedes explicar esa creencia Justamente que está relacionada Por lo de la foto Esa creencia Es lo que estoy Lo que estoy tratando de relacionar Para que entiendas Cómo debe prevalecer En tu cultura Y en tu identidad El tema de los muertos No una cuestión Pueden tener una cuestión turística Ok Porque tampoco estamos Peleados Entendidos en el tiempo Pero hay que tener Una justa medianía En ese tema De tampoco llevarlo A esa vandalización Pero conoces ese tema De la foto Cuando no ha pasado un año Dicen que está en ese tránsito Y no debes poner la foto Del difuntito Hay otra cosa Eso también Es otra invención De tu finalito Eso también es otra invención Que ya se apropió De nuestra identidad Ah no es original esa invención ¿Cuánto tiempo tiene la fotografía? Ah bueno 150 años Claro Y desde que se inven... Hasta que se popularizó Esa práctica macabra Que ahora nos parece muy macabra De tomarse la foto con el muerto Así como en tus 15 años También tomas la foto con el muerto Lo maquillas Lo vistes Era porque la fotografía Era algo novedoso Claro Era el selfie de la época Era una tecnología Imagínate una Imagínate Claro Volver a ver a la Poder ver a la persona De ver permanentemente A tu ser querido Entonces por eso Si tomas la foto con él Le empiezas a poner los altares Inclusive hay la tradición Que marca que no la pongas Con un espejo Porque puede reflejarse el ánima Y se... Se va... Se espanta Es como el tema De amarrar al perro De ver que los niños No estén en la calle Es lo mismo que pasa con la fotografía Entonces alguien Se apropia de eso Inventa un tema Se difunde Y permanece Por eso se pone la fotografía En los altares ahora Pero utilizan el argumento De que este ser... O sea que está como que En un tránsito Y ya después del año Si ya puede ir y venir Después del año Puede ir y venir el alma En realidad para ellos No había ese tema De ir y venir El asunto del purgatorio Del cielo Del infierno Es una cuestión meramente Católica, cristiana No tiene nada que ver Con el origen De los mayas Por ejemplo Ahorita está el tema De la feria del Pip Que no es... Que dicen Pip Pip es el modo de cocción Claro Es muy pollo Muy pollo Digo, está bien Está bien Tratar de que sigamos En esa cuestión De la tradición Pero no lo veamos Como un festejo Así, banal O sea, acaba de morir Fernando Valenzuela A unos días De que inicie La serie mundial Doyers Yankees Varios compañeros Una foto más Para adaptar Lo que estabas comentando Y otros No todavía Y ahí se aprovechan Porque pues Los yucatecos Guardamos especial relación Con Valenzuela Claro Él nació en Sonora Se casó con una yucateca Pariente de don Roger Metri Duarte Sí, hombre Desde el gran eximio poeta Sí, sí Un abrazo al maestro Metri Roger Metri Y los yucatecos Le guardamos especial atención Entonces Hay gente en redes sociales Que no sé si maliciosamente O este ¿Cómo se dice? Cuando haces algo Y no lo sabes Bueno Involuntariamente Involuntariamente Este Quieres explotar Ese sentimiento De los yucatecos Yo lo quise hacer No me dejó el productor Y entonces No, pero miren que hizo su publicación De fotos Ah, porque me acordé Pero eso fue una Esa fue De esas casualidades No es tu culpa haber estado en la historia Esas casualidades A mí me tocó ver Este La serie mundial Claro Esa serie mundial Mi abuelo se molestaba Porque hacía La narración de Sonia Larcón Y el Mago Setién Que era por cierto de Querétaro Sí, como no Marqués de Querétaro Exactamente Entonces Este Me tocó ver esa parte Me tocó ver la boda del ATD Igual a mí No por nada Entonces Me acordé que estaba yo haciendo Así unas cosas Estaba buscando unas cosas En el periódico Porque El contenido que estamos preparando Vamos a publicar un restaurante Que está allá en Alemán Ajá Enfrente del parque Y este Super nice Como todo Donde va Rafael Y me topé con esas fotos Dije Me puede servir algún día Para hacer algo Algo de Valenzuela Que fallece Fue una de esas casualidades del destino Y que tal era Lo Lo conociste No, no, no Yo no lo conocí En persona No hacía yo deportes Y no me metía yo con esas cosas Fíjate que una vez Me mandaron a hacer una crónica De la final del partido Entre Venadas de Yucatán Y los Creo que eran los toros de Tijuana Ajá No sé si eran de fútbol A mí me disculpan No sé nada de deportes Ni yo David Help Solamente Solamente Que HSM En el América Este Jajaja Y es lo único que he hecho de deportes Ok De hecho nada más A lo que voy Con estas cosas Que suceden en estos días Abonan a esa desacralización continua de los días de muertos Ya no hay días de guardar Ahora todo es fiesta Para ti que es un día de guardar tradicional de muertos ¿Qué es lo que procede? Pues con respeto Con respeto Vaya al cementerio Vaya al cementerio Puedes poner tu altar en tu casa Sencillo No es necesario la foto El mero día Y el pip te lo comes a los ocho días O sea no el mero día No el mero día No el mero día Hasta el 30 de noviembre Hay quienes dicen que el ánima a los ocho días regresa de donde vino Y hay quienes dicen que a los 30 días del mes de noviembre regresa Pero el altar cuando se debe montar El altar cuando se debe montar El 30 El 31 Y a los ocho días ya te puedes comer tu tipo Exactamente Y puedes poner en el altar cosas que le gustaban al difunto Oye el camino El sacve Porque hay Para que no se pierda el ánimo Para que no se pierda el Pero actualmente Hay escuelas mayas que dicen No pero es que nosotros no manejamos el ajá No manejamos el sacve Y esta bien porque el sacve no tiene nada que ver con El sacve es una cosa prehispánica que no tiene nada que ver con la muerte Ah Era hacer una carretera Por eso algunos mayas te dicen No pues yo no le pongo al altar No le pongo al altar sacve Exactamente El sacve era un camino Si se ve bonito Oye por aquí nos dicen Es cierto que si mi pariente falleció el primer año no debo hacer el pip Que lo debo comprar Dicen El era de un pueblo Y en su velación en el pueblo se dijeron Si no lo hagas cómpralo No dice Hazlo hasta el año Hasta el año Miren las cuestiones esas de la tradición también tienen mucho que ver con Con tu interés Con la fe y el interés que tengamos Si no te quieres perder No lo veas como una celebración, como una fiesta Velo como algo solemne en el que vas a tener la oportunidad Por lo menos en tu imaginación De que está presente aquel ser O de honrar a esta persona Exactamente Son momentos familiares también importantes ¿Cuál es el primer signo de civilización que tiene el ser humano? Es enterrar a los muertos Algunos animales tienen ese tema con la muerte Los elefantes que van a morir solos Si claro, hay un cementerio de elefantes Exactamente Los elefantes se emborrachan ¿Ah si? Si, y hay un fruto que cae de los árboles Allá en África Que el elefante espera que se medio pudra Entonces cuando se medio pudra Esa fermenta Se fermenta alcohol Lo comen y se emborrachan Los chivos se emborrachan Nascando en el que en el monte ¿Les gusta la embriaguez? Bueno El primer signo de civilización de la humanidad Es el recordar al muerto Entonces, miles y miles de años En este proceso evolutivo De la sociedad Pues entonces la muerte No tiene que verse como algo así ¡Wow! ¡La fiesta! ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo ves con un poco más de seriedad? No estoy diciendo que tampoco dejes a un lado ¿Tú vas al cementerio? Yo sé, hago visitas Los días de... O sea, pero los días de muertos Los días de muertos Cualquier otro día Danos exclusiva de lo que estás trabajando Bueno, lo que puedas compartir Que no te regañe tu productor risueño Hoy publicamos un reel Sobre el sueño de Salvador Alvarado Salvador Alvarado en 1916 5 de mayo más o menos Publica un artículo llamado Mis sueños En el que habla de la modernización Del puerto de progreso ¡Oh! Hoy subimos un reel sobre el tema Óyeme, eh... Te dicen aquí Muchas gracias a Leti Morán Saludos, dice Los españoles trajeron el catolicismo E inventaron el día de muertos ¿Estás de acuerdo con eso o no estás de acuerdo? Sí, es una invención Total Pero... Pero de los españoles A partir precisamente de la llegada... No, la invención del día de muertos Ocurre en tiempos de esa revolución Del siglo XX Cuando el antiguo partido oficial triunfa en la revolución y construye este país Este discurso de país, esta nación llamada México en el siglo XX Se ayuda de intelectuales Como Paz y su laberinto de la soledad En el que se construye una visión de país Y en esa visión de país Entra a los días de muertos Pues recuerda tus redes ArrobaGomechimx Y Crónicas de Alirantes Están en YouTube Danos unos pases para el restaurante Pues ojalá tuviera y los invito al restaurante Como que Mariano con tres o cuatro cosas a la vez Y de repente sí, sí Abre su cartera y te pasan unos pases de aquí de algo Porque siempre está invitado a los mejores lugares Un placer infinito Voy a comprar tu silencio Dale, con unos pases, ya lo sabes Hazlo, 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 vi aquí Hazlo Te queremos Rafael Gomechim Ahí estamos muy pendientes en las redes Vámonos, tenemos...